Tendré que dejar avanzar, güey Ok, ahora sí me deja, ahora sí me deja Como leyeron en el título, vamos a jugar The Dream Fallen, ¿ok? Que es un juego de terror Les voy a ir explicando un poco a poco lo que yo vi en la descripción de descarga del juego Que es prácticamente el juego del Chavo del Ocho Pero, este, Don Barriga se volvió loco y empezó a matar a todos, ¿ok? Al momento de que he matado a todos, pues simplemente nada, güey Tenemos que ir nosotros, nosotros somos un policía Tenemos que ir a recoger pruebas a esa vecindad No sé qué vaya a parecer, la verdad no sé si salga Don Barriga o salgan los fantasmas de los demás Así que va a ser una sorpresa tanto para mí como para ustedes, ¿ok? Así que, pues nada Así que, pues nada Tengo miedo Tengo miedo Pero es hora de intentar algo nuevo, ¿ok? Así que Ok, él nos acaba de decir Nos está explicando Que es un policía Que va a ir a ver en la vecindad Qué es lo que sucedió Ok, primero una linterna Después una bola cuadrada Ok, la pelota Después ese El chapo Ok, el chipote chillón Que voy a mover Estamos en la entrada, ¿no? Sí, estamos en la entrada Lo que primero tenemos que conseguir ¡Cállate, pendejo! No hables No, por favor O sea, vengo bien, tranquilo Todo bien, ¿ok? Estamos en la entrada Estamos en la entrada Esto es... Aquí debería estar la casa de Don Ramón Aquí están las escaleras para subir a ver a mi novia Patty Así que no puedo subir Así que vamos a caminar un poco para acá Aquí está el lavadero Oh, aquí hay algo, aquí hay algo Una llave Tengo una llave, tengo una llave Esta es la casa de Doña Florinda Ok ¡No mames! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No veo nada No, 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 no Es Kiko Es Kiko Es Kiko Es Kiko Es Kiko Ok, seguimos avanzando Esta es la mesa Obviamente yo tampoco veo nada Así que no sé qué El juego es así Tenemos que conseguir una linterna Para que sea mucho mejor Ok, esto es otra puerta Vale, esto es como una mesa Oigan, ¿nos vamos a jugar Minecraft? Estamos en el cuarto de Kiko Ok Entonces aquí tendría que estar la pelota No, 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 no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, estamos en la cama No hay nada aquí Esa es la puerta ¿Qué fue eso? No, 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 por favor, no No, no Güey Güey No Ok, ya quité las cosas Pero obviamente ni de pedo voy a ir para allá Si no tengo una linterna No, 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 no A ver, estamos tranquilos Chupando bien No sé quién eres Y no sé qué me va a salir Estoy escuchando ruidos a lo estúpido Y me espanto, güey ¿Qué quieres que me espante? Me va a dar diabetes Ok Ok, aquí Escuché pasos Pinche Un susto bien Me voy a ir con un susto bien cabrón Güey Ayúdenme, por favor Nadie Déganme qué hacer, güey Ok, ok Otra puerta Otra puerta Ok, tengo el volumen al tope Por favor Ok, estamos en la mesa ¡No! ¡Cállate! Por favor, cállate ¡Cállate! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡No! Ok, está bien Te hago caso Pero no me hables Me da miedo Por favor, por favor No encuentro nada Encontré una llave nada más Por favor, no No me espanten, ¿ok? No, no me hagan nada Vengo tranquilo Soy un poli Ok Los polis son buenos Yo soy bueno Una vez te ayudé a una viejita A cruzar la calle Y la viejita me dijo Gracias, hijo Y ok Estoy bien con eso Ok Y no hay nada Me voy a ir de aquí Ok, a ver ¿Aquí hay un cajón? ¡No! ¡Me hables otra vez! ¡Que no! ¡Por favor! ¡No me hables ya! ¡No me hables! Una puerta aquí ¿Qué es esto? No encontré nada en la casa de Don Ra Entonces Suponiendo que Esta es la casa de Doña Flore Doña Florenda No voy a ver el chavo del 8 de nuevo De la misma manera No No va a pasar Ok, esta es la mesa Con el mantel De barato Que tenía Doña Florenda Una foto de Kiko Oye, aquí hay algo A una puerta ¿Qué onda me lleva? Me llevan al mundo Y nunca jamás Después de esto Tenemos que ir a jugar Minecraft o algo Güey Neta Uy, no No hagas ruidos Ya No hagas ruidos Ya no Ya lo quiero Ya no No sé qué hacer Tengo miedo Estamos bien ¿Para qué empiezan a hablar? O sea Déjenme hablar yo Es mi video Uy, no mames ¡No! ¡Cállate! Señora Usted me calla muy bien Le dio azúcar a Don Ramón Por favor No sea así No sea así ¿Ok? Me cayó muy bien usted La verdad No sé por qué le decían bruja Pero yo la verdad pues Se me hizo una persona muy bonita Y neta Que si usted estuviera viva Yo le doy un abrazo Por favor No hagan ruidos No, 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 no Güey ¿A quién le hablo, güey? Si nadie me va a hacer caso ¡No mames! Güey ¿Qué era eso? No No Ni de pedo Ni de pedo Señora Su hijo está viendo porno No, no, no Es cierto Es broma No está viendo porno ¿Ok? Así que les voy a cantar una canción ¿Ok? Ahí les va Mi corazón Te pertenece No, cierto No les voy a contar nada No, no Ya no les canto ¿Ok? Estamos bien Ah, sí Les voy a cantar una canción Cierto Mi corazón Te pertenece No, cierto Ya no les canto nada Señora Era broma ¿Para qué necesito correr, güey? Cuando un juego te deja correr Es porque algo malo va a pasar ¿Ok? Voy a ver un video De dónde consigue las cosas, güey? Bueno, nada más la linterna El chavo ¿El chavo estás ahí adentro? Chavito Salte, güey Te traje una torta No, cierto No salgas No salgas No salgas Está atrás la linterna, güey La linterna está aquí, güey Aquí Ah, pero tiene pila Tiene pila Tiene pila Cielo y tierra ¡No! Cielo y tierra pasará ¡Más tus palabras no pasan! ¡Qué feo! ¡No, güey! Ok, ya van a empezar a aparecer sus pinches cosas Ok No quiero problemas No, no hagan ruido No hagan ruido Por favor, no ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Otra? Ahí está la cocina, neta Uf, qué buena cocina Ok, pelota cuadrada Tenemos la pelota cuadrada Faltan un, dos, tres Tres cosas Y nos vamos ya Hubiera sido un juego que no le entendiera ni madres Hubiera estado mucho mejor y mucho más fácil Porque no le entendía ni madres ¡No, Kiko! ¡Kiko, Kiko, Kiko! ¡Kiko, Kiko! ¡Kiko! No hagan ruidos No hagan ruidos No Por favor Cielo y tierra pasará Más tus palabras no pasará Listo Tenemos las cosas Falta un Dos, güey No You can save Más pila No, madre Güey Qué pedo Uf, estás mamá Buena tula Don Ramón ¿Qué? Se abren las puertas hacia enfrente No se abren las puertas hacia enfrente Nunca en la vida Siempre es hacia adentro Dicen que una puerta hacia enfrente Es de mala Mal augurio Uy, qué pedo Salieron Uy, güey ¿Qué? Ok, vamos a cantar una canción ¿Ok? You can save Viva Viva Cristo Rey Por favor No me maten Nos van a acabar las pilas ya Bueno, pues me tendré que dejar avanzar Ok, ahora sí me deja Ahora sí me deja No, no, no No, no, no Váyase la barriga, señor verga Por favor Qué pedo Qué pedo Váyase la verga, señor barriga Váyase la verga, váyase la verga Quítese No, pinche pendiente No haga eso, puto No, don barriga Por favor Hágase la chingada Váyase de aquí Usted está loco No, pendejo Ya, listo Ya no voy a jugar Porque no sé dónde están las cosas Nada más estamos haciéndolo, pendejo